San Calisto, aquí tienes a tus hijos Con este son garranguero, nos vamos a deleitar Para toda nuestra gente, parrandera en especial Vamos a hacer un recorrido, por lo bueno y lo rural Enateciendo su fiesta, y cultura en general Y en la fiesta del campesino, es por la que vamos a empezar Donde gente en la vereda, machetilla va a bailar Ese canto es en octubre, la fecha de fundación Con el partido de los hurtos, y Cayetano Pinzón Tres zonas de municipios, tierras de buen capital La zona norte y la sur, y la noroccidental Tres zonas de municipios, tierras de buen capital La zona norte y la sur, y la noroccidental ¡Ruín y son garranguero! ¡Oñenlo Arquemiro Anteliz, Freddy Toro, Johnny Calderón Y el popular Pipe Mejía, adelante con su talento! Y esto va para nuestro alcalde Jairo Pérez y su querida familia La fertilidad de su tierra, como su riqueza humana Han nacido sacerdotes, y políticos de fama Por culpa de la violencia, se ha perdido gente importante Y ha servido mucho a este pueblo, para ser grande y pujante Con el esfuerzo de todos, así vamos progresando Mostrando lo positivo, nuestra imagen va cambiando Produce muy buen café, plátano, cebolla y caña Saquemos buen bol de gancho, tierra bonita que amaña 68 veredas en 15 corregimientos 16.000 habitantes, San Calistre está creciendo 68 veredas en 15 corregimientos 16.000 habitantes, San Calistre está creciendo